Buenas noches a todas las amigas, es decir, del grupo Coupons.br para hablarles de perfumes. Todo el que me conoce sabe que me encanta comprar perfumes. Diría que a veces hasta una obsesión, pero siempre todos tenemos algunas zonas carteras, otros zapatos, otros perfumes, otras ropas, pues la mía es los perfumes, lo admito. Pues como toda buena compradora, aprovecha los especiales, especialmente si son perfumes que casi nunca ponen en especial. Aproveché, ya que mi amiga Sin Drama había puesto anteriormente en la semana que habían perfumes liquidación en C10 y claro que encontré. ¿En dónde? En C10. Este perfume, Gucci Guilty, está en el precio de $24.99. Yo tenía un extra box del Club de Belleza por otro perfume que había comprado de $3, el cual se me aplicó. Su precio regular es de $49.99. Entonces, eso es sin incluir él y obviamente que saldría un poquito más. Por estar en liquidación, apenas pagué $24.52. Menos de la mitad, que para mí se hizo un excelente precio. También esto no termina allí. Tengo otros dos perfumes. Estos casi no se ven, por eso los compré. Estos son clásicos. Fendi, que dice ahí, Fendi Precio de Original $34.99. Yo pagué $17.17. Este no tenía casi extra box, apenas un 10% de recompensa, $90 chavitos que se me aplicaron. Y adicional, llevaba tiempo velándolo en marcha, porque en marcha lo ponen mucho. Pero, no a este precio. A mí me salió el perfume de Angels, de Terry Mugler. Este es el de .8 onza, que es grandecito. Este está en $30.91. En marcha lo ponen a $39.99. En total, pagué por los dos productos $53.61. Que se me hace un excelente precio para dos perfumes de muy buena marca. Esto no termina ahí, chicas. Adicional, pregunté al grupo y verigüé en internet cuánto era el precio. Entré hasta Amazon. Verifico los precios, por supuesto, cuando no conozco bien el perfume. Y una de las chicas me dijo que era fuerte. A mí me gustan los perfumes fuertes o medio fuertes. No muy sutiles, muy suavecitos. No. Este tiene el precio regular de $62.99. Al estar a mitad de precio, fue $31.49. Con los taxis pagué $35.11. Este fue hoy. Adicional, yo había comprado anteriormente, en la semana, este otro perfume. Este es Angel Mousse. Este ya lo abrí. Este lo estrendí a mi cumpleaños. Tenía curiosidad por este. Este me costó casi $40.00 pagué porque era $35.00 más con el E-Bone. Pues, terminé pagando casi $40.00. Y lo había visto también en Marshall. Pero en Marshall valía más caro que el otro Angel. Que el regular. Ves que son dos diferentes. Adicional, compré este cartier de caballero. Que era la vez que lo ponen en especial los cartieres. Especialmente en Cibier. Obviamente, no lo voy a abrir porque este caballero y lo quiero para un regalo. Este me salió en $30.00. Que lo encontré en muy buen precio porque el precio regular era $60.00. No tengo recibo de este porque de verdad es que no lo encuentro. Y como era un regalo. No lo tenía guardado porque si no se dan cuenta cuánto me costó. No quería que se eran de cuenta. Así que, les recomiendo que verifiquen en todos los CVS. No es en todos los CVS el especial de liquidación de perfumes. Porque fui a uno en el pueblo de Bayamón. Y ahí no habían perfumes en liquidación. Así que, tienen que seguir buscando con calma. Les agradezco a todas por ver mis videos. Que te hacen buenas noches. Y recuerden darme un like. Bye.